Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda un montonazo y empecemos hablando de este señor que la verdad en el día de ayer hizo historia ha empatado la mayor cantidad de partidos ganados en temporada regular son 1.335 que se dice pronto, obviamente va a ser el único en ese primer lugar en cualquier momento, Don Nelson está empatado con él ahora mismo pero Popovic ni bien gane algún partido próximamente, que vaya uno a saber cuándo será pero seguramente en la próxima semana algún partido eventualmente va a ganar otra vez San Antonio va a ser el líder en solitario y la verdad es que no es poca cosa es un gran hito para uno de los mejores senadores sin dudas de la historia de la NBA por su parte, Westbrook hemos visto en el día de hoy que ha estado en un momento de su vida y de su trayectoria realmente muy malo realmente muy flojo y realmente muy triste también porque él no se siente bien con todo el hate que le está cayendo, con todo el odio digamos y con esa crítica digamos despiadada para con él y bueno en el día de hoy y post eso que ha sucedido ha recibido todavía más crítica a partir de esos comentarios que ha tenido y realmente en Instagram por ejemplo la gente le empezó a hatear cualquier post que tuviera incluso alguno de hace 10 semanas incluso como este que estamos viendo aquí y la gente le dice Westbrook parece que no ha digamos al fin y al cabo y le dejan emoticones de ladrillos no ha prosperado mucho el pedido de Westbrook de que dejen de tratarlo tan mal y ha sido peor para la gente todavía, esto le ha dado combustible a la situación así que bueno veremos si Westbrook al fin y al cabo se termina ganando el reconocimiento de los fans o si siguen como hasta ahora digamos insultándolo y menospreciándolo bastante por su parte, Doc Rivers dice que Ben Simmons merece un video tributo en su regreso a Filadelfia, en su regreso dentro del próximo partido el partido será el próximo jueves si yo mal no recuerdo juega el equipo de Brooklyn ante los Philadelphia 76ers Ben Simmons no va a jugar ese partido pero si va a estar presente en el banco de suplente de los Nets y es interesante esta cuestión, que creen ustedes, que Ben Simmons se merece un video tributo ha estado algunas temporadas y la verdad es que no ha tenido un mal rendimiento fue All Star alguna vez, la verdad es que es una cuestión interesante yo creo que como terminó la relación digamos no debería de tenerlo porque bueno no hay nada que agradecer digamos de parte de Filadelfia para con él ni de él para con Filadelfia tampoco por lo que me sobra un poco el video pero la trayectoria de Ben Simmons bueno podría merecer ese video como dice Doc Rivers es interesante la verdad y es una cuestión que veremos que sucede aunque seguramente entre nosotros no va a tener video tributo de ninguna manera por su parte Steph Curry comenta que si los playoffs arrancaran mañana mismo estaríamos en problemas dice esto para muchos fanáticos que creen que Warriors está jugando mal medio que a propósito o que está digamos viendo a ver en qué situación quedan en qué lugar de la tabla quedan como para buscar tal o cual rival que 4 o 5 personas me han comentado eso los últimos días la verdad es que el propio Steph realmente lo sabe digamos que el equipo está jugando mal dice tenemos que volver a encontrar el camino y no va a suceder solo necesitamos actuar es una buena autocrítica la verdad de un Steph Curry que se da cuenta que el equipo no funciona bien que se da cuenta de que la situación no es la mejor y que Warriors realmente tiene que dar vuelta a esta página urgentemente muy pero que muy urgentemente a decir verdad así que veremos qué sucede con Warriors de ahora más pero es una cuestión a tener en cuenta pero no todos son malas noticias para Warriors hay también buenas y muy buenas una noticia importante es que Montepul periodista de la NVCS para cubre Golden State Warriors digamos dice bueno lo de Raymond Green ya lo sabíamos Raymond Green va a debutar o redebutar digamos después de que se ha perdido como un mes de o un poquito más incluso de un mes de competencia va a volver contra el equipo de Wizards el próximo 14 es importante realmente es una muy buena noticia para Warriors esta pero dice también que muy posiblemente James Wiseman e Iguadala estén presentes más o menos en esas próximas fechas que tendrá Warriors de aquí por delante y es una noticia increíble realmente por un equipo de Golden State que realmente extraña mucho a Draymond pero también extraña mucho a Iguadala y que le podría sacar algo de provecho también a Wiseman de cara a lo que se viene hace algunos días Steve Kerr mismo había dicho que bueno que todavía él creía que Wiseman necesitaba algún que otro bueno una Summer League un campo de entrenamiento etcétera etcétera pero así todo la realidad es que Wiseman podría tener algunos minutos de calidad para este equipo de Warriors por lo menos como para probarlo para ver cómo está y para ver para qué está digamos previo a los playoff y el propio equipo de Golden State Warriors la cuenta oficial comenta James Wiseman ha sido digamos autorizado para avanzar a la siguiente etapa de su rehabilitación jugará en un par de los próximos partidos de Santa Cruz Warriors y después veremos qué sucede porque realmente va a jugar un par de partidos de Santa Cruz que ahí ya será interesante ver cómo está si lo hace bien si lo hace más o menos en qué condiciones está con qué velocidad con qué de qué manera digamos en qué porcentaje de recuperación está que uno supone que en materia de salud estará al 100% pero de ritmo probablemente no tanto entonces a partir de eso teniendo en cuenta que va a jugar el próximo jueves y el próximo domingo en la G League estaríamos hablando de que el domingo es el 13 no creo que juegue ya el próximo 14 que Warriors tiene partido el partido que probablemente podría llegar a volver a Dragon Green pero después también de local juega Warriors el 16 quizás en ese partido Wiseman ya pueda estar Warriors tiene partido contra Wizards y contra Orlando Magic si mal yo no recuerdo así que veremos qué sucede pero es una noticia bastante interesante tendrá Wiseman más o menos unos 25 días porque más o menos termina o un mes por allí aproximadamente debe terminar alrededor del 10 de abril la temporada regular no recuerdo las fechas exactas de los últimos partidos de Warriors pero por ahí va a andar tendrá un mes como para ponerse a tono unos 15 18 partidos más o menos como para poder jugar y realmente mostrar de qué está hecho y en qué medida puede llegar a ayudar al equipo angelino pero esto es un notición que vuelva Wiseman es realmente un notición increíble para un equipo de Warriors que extraña realmente extraña muchísimo un pivot en condiciones reitero no sé yo si Wiseman lo será pero bueno por lo menos es una adición más a un plantel de Warriors que está urgido realmente de tener algún pivot de calidad así que bueno muy buenas noticias en este aspecto por su parte el dueño de Sacramento Kings está preparando una oferta para comprar el Chelsea según dicen ojalá al Chelsea le vaya mejor que a Sacramento porque realmente a los Kings no le ha ido muy bien bajo la tutela de este señor tampoco antes la verdad hay que decirlo todo pero bueno parece que se ha se ha interesado también en el equipo del Chelsea así que veremos qué sucede con esto también sería interesante ver cómo lo hace por allí por su parte Isaiah Thomas dice que ha abierto sus brazos para volver a los Celtics para tratar de volver a los Celtics dice siento que ha habido momentos en los que Brad Stevens podría haber tomado la decisión y no ha sucedido dice Isaiah Thomas que se muere de ganas de volver a Boston realmente y me sorprende de parte de Boston también que no haya querido irlo a buscar si uno ve el banco de suplentes de Boston a día de hoy la verdad es que el banco es muy pobre deja muchísimo que desear seguramente no es Isaiah Thomas lo que más necesita Boston pero para lo que tiene Boston en el banco la verdad es que no haría mal en llevar a Isaiah Thomas por lo que queda de temporada o lo que sea la verdad es que no sería tan loco y me da un poco de pena la verdad porque me parece a mí que es como que más allá de que reitero no será seguramente lo que Boston necesita es como que quedó por allí en cierta medida un no sé una espinita por ahí de ver nuevamente alguna vez a Isaiah Thomas con la camiseta de los Celtics y ver qué puede llegar a ser ver cómo lo puede llegar a ser es muy querido obviamente en Boston es un jugador que le dio muchísimo a Boston en aquellos años también y la verdad es que a mí al menos que ni siquiera soy de Boston me hace ilusión que lo lleven me imagino lo que le hará a los fanáticos de Boston y reitero si uno se fija el banco de suplente y el 10 de Celtics la verdad es que para mí casi que después de Darry White y quizás después de Graham Williams que no está jugando mal y bueno Taze también vamos por caso es un jugador bastante correcto después de esos tres el mejor jugador del banco sería Isaiah Thomas sin duda o sea no tengo dudas que Isaiah tendría unos 15 minutitos de calidad sin absolutamente ninguna duda en ese equipo de Boston entonces me sorprende que lo descarten así con tanta facilidad pero bueno se ve que no es un jugador muy del agrado de Brad Stevens ni de Udoca tampoco ahora mismo así que veremos qué pasa con esto también pero las ganas de volver de Isaiah Thomas están claramente intactas por su parte los Detroit Pistons anuncian que Isaiah Stewart ha sufrido una contusión en un hueso de la rodilla y estará fuera y reevaluado en una semana es una pena realmente porque ha jugado muy bien realmente ha jugado muy bien Isaiah Stewart últimamente y Detroit ha jugado muy bien también lleva algunas victorias allí Detroit de manera medio consecutiva y la verdad es que es una pena totalmente una pena que no puedan contar dentro de esta etapa de la temporada con un jugador que le ha dado bastante ojalá la más pronta de las recuperaciones para él y que lo pueda hacer muy bien muy próximamente por su parte le preguntaron a Kate Cunningham si pensaba que se merecía el premio al Rocky del año dice bueno creo que merezco el premio realmente pero al final del día es solamente un premio así que como bajándole un poquito la consideración a ese premio Rookie del año novato del año como quieran llamarlo obviamente debe querer como todos ganarlo por supuestísimo pero Cunningham es un jugador con los pies bien en el piso digamos es un jugador que realmente no se no se marea digamos mucho con las luces y él sabe que lo importante es convertirse en un jugador lo suficientemente bueno como para como para ser importante dentro de su equipo y lograr digamos hacer de su equipo un equipo contendiente que es obviamente el objetivo de Kate Cunningham de cualquiera de los rookies que andan ahí a la vuelta de estos mejores rookies que hay como Mobley como Scott Ibarra o cualquiera que ustedes quieran llamar y obviamente Detroit también entonces a partir de todo esto es que realmente Cunningham está con la cabeza puesta en eso si bien el premio mejor pero si no la verdad es que tampoco hay problema muy maduro realmente de su parte y esto también es muy interesante comenta Andrew Bogut que ustedes lo recordarán ex pivot del equipo de Warriors entre otros Juan Milwaukee también dice el rumor que me llega es que Bradley Bill se va a ir al equipo de Philadelphia y se va a juntar con Harden y Joel Embiid es interesante esto la verdad porque bueno Bradley Bill más allá de que hace algunos días habíamos dicho que era bastante factible que firme un contrato digamos con el equipo de Washington no sería tan loco tampoco verlo por allí la cuestión es la siguiente para Philadelphia poder llevar a Bradley Bill tiene dos opciones una es mediante un sign and try con el equipo de Washington y otra es armar espacio salarial como para llevarlo libre cualquier dos opciones es factible para llevarlo libre si lo que tendrán que hacer es sacarse de arriba a Tobea Harris y si lo que hacen es un eventual sign and try también tendrán que poner arriba de la mesa a Tobea Harris así que en cualquier cuestión Tobea Harris estará fuera el año próximo pero no es tan loco no es tan descabellado es bastante factible que pueda llegar a suceder siempre y cuando obviamente Bradley Bill quiera jugar para el equipo de Philadelphia lo que si me genera alguna cierta duda porque a ver Tyrese Maxey Bradley Bill Harden son demasiados anotadores son demasiados anotadores realmente y no sé yo si eso funcionará sacarle momentos sacarle minutos sacarle confianza sacarle preponderancia a Maxey para dársela a Bradley Bill es algo que yo sinceramente no haría a día de hoy porque me encanta Tyrese Maxey y Bradley Bill no tanto o sea es buenísimo Bradley Bill por supuesto que es extraordinario jugador pero no me parece que sea tanto mejor que Maxey a día de hoy lo veo tan bien a Tyrese Maxey que me encanta sinceramente y creo que habría que darle confianza a él y en todo caso tratar de buscar algún jugador de otras características algún alero algún ala pivot en lugar de Tobias Harry sería ideal realmente y sería lo mejor para el equipo de Philadelphia o jugadores de rol digamos que tienen un banco de suplentes un poquito más fuerte yo creo que esa debería ser la consideración el objetivo del equipo de Philadelphia pero veremos que hacen igualmente el hecho de que Bradley Bill pueda llegar igualmente es una cuestión bastante a tener en cuenta también se dijo hace algunos días que Joel Embiid quiso en su momento a Bradley Bill antes de toda esta cuestión de Harden de que llegara Harden que obviamente está contentísimo Embiid con Harden más de lo que lo estaría con Bradley Bill sin dudas antes de que todo eso tuvo un desenlace y finalmente terminó llegando Harden antes Joel Embiid se contactó con Bradley Bill se contactó con la gerencia para que hagan el esfuerzo por Bradley Bill así que se nota que Embiid sí que lo quiere a Bradley Bill veremos si lo logra digamos llevar o no al fin y al cabo pero es una cuestión bastante interesante de que Bradley Bill pueda jugar en Washington el próximo año y la verdad es que Andrew Bogut no sé qué fuentes tendrá pero no creo que lo tire por tirarlo si lo tiró realmente es porque debe llegar alguna fuente o algo medio contrastado digamos no tiene necesidad no es Andrew Bogut como esos periodistas digamos que andan a la vuelta que tienen toda la necesidad de inventar cualquier cosa como para estar en alguna etapa o sea Bogut no tiene esa necesidad entonces realmente debe haber algo en la vuelta si le llegó esta información y por su parte Santiago Bescoy fue elegido en el first time de su conferencia first team de la división uno de la NCAA ha promediado 14,3 puntos 3,2 triples por partido 44,5% de acierto y es Tennessee el líder de su conferencia la verdad es que se le ha dado todo muy bien a Santiago durante esta temporada ojalá que tenga la mejor de las suertes y que alguien lo pueda elegir en alguno de los próximos drafts sería ideal y sería precioso realmente tener a un uruguayo nuevamente dentro de la NBA pero bueno veremos que le depara la suerte para Santiago pero la verdad es que la está rompiendo toda hay que decirlo también y por su parte hoy tenemos algunos partidos bastante interesantes ese partido entre Brooklyn y el equipo de Charlotte es un partido que si nos decían hace un mes esto nadie iba a decir nada porque era un partido aburridísimo pero ahora mismo tenemos al octavo que es Charlotte y al noveno que es Brooklyn es un partido super clave realmente si Hornets gana se estira un poco más la ventaja digamos sobre Brooklyn y deja a Brooklyn en un noveno lugar medio lejos del octavo si Brooklyn gana bueno vuelve a ser octavo en la conferencia este y bueno vuelve a tener a mano digamos ese primer partido de playoff es un muy lindo partido de play in perdón es un muy lindo partido al final de cuentas se ha transformado un equipo en un partido bastante interesante y en el día de hoy en una jornada también bastante interesante porque el resto de partidos la verdad que dejan un poquitito que desear sinceramente Cleveland va contra Indiana favorito Cleveland por supuesto Indiana no viene jugando mal pero favorito es Cleveland al igual que Phoenix es favorito contra Orlando el mejor partido de la noche probablemente es el que tiene de protagonistas a Grizzlies contra New Orleans es un muy lindo partido a decir verdad es un partido que tiene al bueno segundo a día de hoy de la conferencia oeste porque Grizzlies quedó segundo al fin y al cabo y Pelicans está décimo a día de hoy es un muy lindo partido a decir verdad unos Pelicans que vienen muy bien contra un Memphis que viene de perder contra Rockets insólitamente pero que en general viene muy bien también por su parte Bucks va contra Oklahoma City no es un partido claramente favorito el equipo de Milwaukee y tenemos a ultimísima ahora un partidazo entre Clippers y el equipo de Warriors unos Warriors que vienen muy mal unos Clippers que vienen muy bien a excepción del último partido contra New York Knicks que perdieron de manera medio insólita la verdad se llevaron una paliza total contra uno de los equipos que le gana siempre a Clippers como es en este caso New York Knicks la verdad que es un partido como para ver qué pasa si Clippers bueno sigue digamos en vuelve a una racha positiva y si Warriors levanta cabeza la verdad que es un es un muy lindo partido tenemos dos rivales súper fuertes Clippers es un equipo que defiende bastante bien y que suele maniatar bastante a sus rivales Warriors le cuesta un poquito cuando le proponen un poco eso veremos qué pasa después de un muy buen partido de Warriors ayer con muchos jóvenes pero un partido bastante decente hoy con el regreso de Steph de Clay de Wiggins de todos digamos menos de de Draymond bueno veremos qué sucede por allí pero tiene pinta ese de partidazo también así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente que like suscripción campanita ayuda un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima chau